El 15 de junio del 2007, las Naciones Unidas proclamaron el 2 de octubre como el Día Internacional de la No Violencia, una fecha que suele pasar desapercibida para la mayoría, pero que debe ser celebrada e impulsada como un día reivindicativo. Ciudadanos acapulqueños expresaron que en la actualidad la sociedad en general vive en un ambiente en la que la violencia se está convirtiendo en algo cotidiano, y manifestaron rehusarse a vivir en estas condiciones. No sabía que era día de... que había día para celebrar eso, la verdad. En particular aquí de que vean que hagan algo, yo no veo que hagan nada, pero lo que así se ve pues es mucho policía, mucha milicia, sí, de las más violentas, sí, sin duda, así es. ¿Qué opino sobre eso? De que pues uno no puede ni siquiera salir ya de noche, como antes, no puede caminar por las noches, ni siquiera por su casa. Los ciudadanos coincidieron en exigir igualdad de derechos e igualdad de oportunidades para todos, la no discriminación y el respeto a la dignidad humana, así como la salud, educación pública y gratuita, y la calidad de vida para todos. Actualmente la sociedad está perdiendo sus valores, porque ya no hay respeto para ninguna persona ni para sus propiedades, entonces yo pienso que pues es un buen momento para empezar todos de nuevo y revalorizarnos, y pues que cada quien, empezando desde casa. Es una tristeza lo que estamos viviendo, desgraciadamente, no sabemos a quién recurrir ni dónde recurrir, la situación es amarga. Desde hace 10 años se celebra el Día Internacional de la No Violencia, con la intención de recordar además el legado que dejó Mahatma Gandhi, por ser este mismo día la fecha de su natalicio. La ONU declaró esta fecha como un día consagrado por el fortalecimiento de los ideales de paz y no violencia entre todas las naciones y pueblos. Paula H. Luz, Noticieros, Televisa.